Bueno gente seguimos, resulta que si era el final, lo quedé como un estúpido, bueno estamos en el capítulo 2, sin señales mortales, ya van a ver porque esta mierda se llama así, y bueno acá voy a guardar, si llegamos al refugio, hola Idiot, Gordon Freeman, el vortigón dijo que estaba en camino, Dr. Freeman, Alex Vance está aquí, el vortigón está tratando de protegerla El vortigón intenta curarla, acá hay minas con el logo de esta mierda, y todavía no, bien acá está Alex y el vortigón intenta curarla Si, su amigo aún está lejos, bueno, no quiere que lo perturben, y hay que protegerlo Bien, acá nos van a enseñar como funciona la cosa Ya, botiquines, munición, ahí no están picando toda la mierda A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Este sensor va a llenar si un antlion está llegando a este túnel, más luces significa más antlion Cuando un túnel se llenar, movimos unos turrets en frente de él, muy simple, ¿eh Doc? Hey Doc, en tu camino aquí, no estuviste seguido, ¿verdad? No, escucha a él Doc, estamos en edge porque este lugar está llenado con antlion Estoy ahí, concentrado leyendo los subtítulos Si, así que no estemos en sus grubos, no deberían escucharnos tan cerca de la nesta Sí, bueno, esa es una teoría que me gustaría no testar Estamos en los últimos dos turrets Y incluso estos están hechos juntos por el wire y el duct tape en este punto Sí, están hechos mierda Pero no les confiaría exactamente con mi vida Bueno, este, acá Sí, ya sé dónde están los... Oh, sí, ahí abajo junto al vortiguador Ahí vienen Bueno, voy a... voy a poner las dos turrets acá, después las voy a ir dividiendo Acá dice como la dificultad Fácil Más o menos Te rompen el culo Esas son las dificultades Bien, hay tres túneles Dos torretas Con lo cual, tendré que poner una torre... eh... dos... una torreta en cada... en... estos dos túneles Y uno lo cubro yo Acá prácticamente estábamos todos atacando ahí Eh, les reitero, lo que hay que hacer es cubrir al vortiguador hasta que lleguen sus amigos Él va a intentar cubrir a Alex E intentar... sí, acondicionarla como... Ech, listo Eh, Doc, eh... ¿Has visto una ant-lion antes? Eh, vi muchas en el Half-Life 2 Sí, eh, eh... estoy contestando al personaje Sí, estamos bien mientras se limiten a un túnel, hijo de tunel ¿Por qué te pones tan cerca? Bien, les reitero la dificultad injusta, normal, no lo había dicho, pero lo digo ahora, está normal Sí, están, están normal Eh, el juego en realidad a veces es fácil, pero no se me... no, ni en pedo se me va a ocurrir ponerlo en difícil No, no, nunca lo jugué en difícil, ni se me va a ocurrir ponerlo en difícil Aunque hay que decir la verdad que el juego es bastante sencillo Aunque hay unas partes que jugué hace mucho, hace dos años, creo, el año pasado Me van a costar un huevito, pero bueno Y ahora? No ofensa, Freeman, pero las cosas estaban bastante quietas hasta que te aparezca Mierda, le dibujaron una cara... Ay, no... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, dos! Sí, dos, dos, dificultad media Mierda, torreta, 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 torreta Ok Ok Y hay suministros I got it Necesito suministros Ven acá Ya, venía acá, cajito ¡Aquí! ¡Vámonos ahí! Mientras que se limiten a un túnel, estamos bien. Está bastante fácil. Procuren, traten de proteger las torretes. ¡Y tienen dientes las torretes! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Tenemos que recuperarse! ¡Estamos aquí! ¡Tenemos 36! ¡Tenemos 12, Doc! ¡Hey! ¿Ves un bug en mí? ¡Vamos a probarlo! ¡Ah, sí! Ahora vienen... ...en dos túneles. ¡Sí, medio metro! ¡Metro y medio! Bueno, acá puse una torreta en cada una. Eh, me voy a quedar yo acá. Voy a cubrir yo acá. Yo no estoy haciendo nada. Tengo que ser sincero. Solamente me quedo quieto. Voy a intentar actuar un poco más. Total munición. Si no estoy honesta, tengo infinit. Teniendo en cuenta que tengo caja de munición. Listo. Eh, ammo, 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 bien. ¿Qué? ¿Cómo se puede? ¡Ay, mierda! ¡No! Eh, cubre el 24. Ah, me dice que cubra el 24. Hay más en el 12. ¡Ah! Y viene de todos lados. Bien. Bueno, la torreta esta cubre esto. Eso cubre esto. Y yo cubro esta. Eh, no confío mucho en las torretas. Pero bueno, vamos a ver qué hace. ¡Mierda! ¡No sirvo! ¡No sirvo para hacer esto solo! ¡Mierda! ¡Apártate! ¡Apártate de mí! ¡Apártate de mí! ¡Mierda! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Mierda! ¡Yo solo contra la hormiga, mierda! ¡Mierda! Bueno, un solo tiro a la escopeta se caca. ¡Listo! Acá se enfrenta a esta última. ¡Ay qué mierda qué paja! Listo. Ya está. Por favor. ¡Ya! Bueno, todos hemos tenido 10. ¡Hay cientos de ellos! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! 24 está cubierto. ¡Mierda! Se van a morir, se van a morir. Acabé a agarrar esto. Se cae en todo. Un migas de mierda. Eh, creo que debería... Debería ayudar un poco a... La torreta no va a ser mucho. En una posición más ayudadora. Mierda, mamá. Que ayude. Ayudadora. WTF es mi noticia. En esta parte me gusta. Sí, esta es la parte... ¡Ah! Con mucha acción. No me acuerdo si salió una parte donde había los tres focos activados en todas las cosas. Eso sí que sería hardcore. Por desgracia, no me acuerdo. Y sé que... A alguna persona le gusta que hable el inglés el inglés de mierda que tengo. Otra gente no. Pero... Como este es un juego tan inglés, tal vez sí se me salga las ganas de hablar en inglés en varias partes. O sea, que hablen. Un besito... ¡Salud! ¿Cómo se pelean? ¿Cómo se pelean? ¡Chucks! Muy bien. Por favor. ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! La brecha. Y 24. ¡Oh, Dios! ¡Están vienen de todos lados! ¡Oh, Dios mío! ¡Vienen por todas partes! Eh... 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 Sí, hay dos lugares que no están cubiertos. Se cubrió esto. ¿Y quién carajo cubre ese? Pregunto. ¡Ay! ¡Me quedé sin las bombas! ¡Vienen! ¡Vienen! ¡Démosle! ¡Démosle! Y allá... Bueno, ellos se encargan. ¡Esto es! ¡Ay! ¡No viene a por mí! ¡Jeje! ¡Yo me pongo acá como una puta! ¡Una mariquita! No pueden quedar mucho. ¡Ah! ¡Ay, mierda! ¡Mierda! ¡Ay, eso cubre lo más difícil! ¡Sí! ¡Lo conseguiremos! ¡Mierda! ¡Vamos a tardar un momento! Bueno, ya está todo cubierto. Por suerte están todas las demás cubiertas. Yo me encargo de esta. ¿Qué será que siento que no me va a ir bien? Eh... Creo que había una caja que recargaba la escopeta. No... No... No me acuerdo. No me acuerdo. ¡Jeje! ¡Qué fácil! Desde acá arriba... Aquí no se le haría fácil, ¿no? Estoy bien. Tengo poca vida. Eh... Allá hay malas de escopeta. Estoy seguro que lo vives. ¿Escopeta? ¡Sí! ¡Fuck yeah! Con la escopeta se hace mucho más rápido. Más... Más rápido. Más letal. ¡Adiós! ¡Ay! Se jodieron las torretas. Se jodieron las torretas. Y lo peor es que es obligatorio, eh. No... No es que es por culpa mía. Es obligatorio. Que yo recuerde, es obligatorio. Se prenden solas. Porque como dijeron antes, están pegadas con cinta. Así que... Con cinta gelante. Si, parece mucho... Mucho mayor. ¡Ay no! ¡Tres luces! ¡Tres luces! ¡Difficultar rompeculos! ¡Subrestinamos! ¡Bien! Está mal puesto el subtítulo. ¡Mierda! ¡Este está todo aguado! ¡Está listo! ¡Boccai! ¡Está listo! ¡Tres luces! ¡Este está todo aguado! ¡Está todo aguado! ¡Mierda! Los Vortigauns, llegaron Mierda, me estaba jugando todo ¡Vortigauns! Puso subtítulos que tardan un huevo en aparecer Dale Ay, van a venir más hormigas Las aplacaremos Ay, si todavía no termina No termina todavía esto Ahora es cuando se viene lo bueno Mierda, miren esto Ahora viene la parte épica Que a mí me gusta Con este cartel en Pakistán Con esa excelente música ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vení puta! ¡Listo! ¡Uy! ¡Esta parte me encantó! ¡Listo! Me quedé callado porque la música era épica. Vale, ya está. Las heridas son heridas. Esto va a necesitar una sumersión profunda en la sede de la corteza. Necesitamos el extracto larval. El extracto. Sí. Mierda, parece que se estuvieran orgasmeando. Bueno, hay que ir a buscar algo de la hormiga reina león. O sea, de la hormiga reina, una mierda de la colmena. Para revivir a Alyx. Acá me están chupando el culo para que vaya. Tengo que ir con el vortigao mientras estos tratan de mantener viva a Alyx. O lo poco viva que está. Este va a ser un camino que vamos a tener, creo que era en el 100% con el vortigao al lado. La verdad, esta parte que acabamos de ver fue épica para mí. Épica. Sentí un escalofrío en la nuca. Es como inspiración. No sé cómo describirlo. Igual que es cierta música que me causa ese escalofrío. No sé si estás a mis órdenes, cabrón. Es un peto. Vida. 6-6, vida. Ah, viene. Ah, batalla de carga. Bueno, seguimos. Ya cargó. Estamos con el vortigao. Tenemos que ir a buscarle una mierda para salvar a Alyx. Ay, pero hay mucho de mierda. La jodió completamente. Sinistra piñata. Mierda. Uy. Novia. Ay, bueno. Hasta acá hay un testículo. Miren cómo tiembla. Ojo, ¿te pegan una patada de los huevos? Ay, bueno, sí. Está abriendo un huevo. Bien. Eh, hormigas león. Sí, acá hay que... Mierda, se pelean entre ellas. Jeje, qué lindo como las manos. Rematadla, Freeman. Lindo. Esa cabrona, esa cabrona verde es la que... Me rompe los huevos. Ay, sí. Ah, una cosa. Si la matan muy cerca, eh... Es como que son... Tienen veneno. Lo cual les quita vida. Si la matan y está muy cerca. Hija de puta. Me agarró desprevenido. Ay, hija de puta. Jeje, la maté a distancia. Ay, 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 mierda. Uy, qué lindo como la abuela. Se excita. El portiga a un sexita matando hormigas león. Caca. Proba. Proba. Mierda. Ay, no, hijo de puta. Pero mierda, con... Concha de su hermana peluda. Buh. Buh. Ay, la concha de su hermana peluda. Peluda, mirá de dónde me pones. Mierda. Concha de tu hermana peluda. Buh. Y estás en pedo. Estás en pedo. Puto Valve de mierda. Que ese juego es de mierda. Que a nadie le gusta. Por eso que no grabé ningún let's play de Valve. Mierda. Jodiste, hormiga. Vení acá. Listo. Te maté y me quité vida. Y vos ahora me vas a matar. Me vas a tirar y... ¡Aaah! Esta que lo parió. Sí, jodete. Jodete, puta. Nadie te quiere. Prostituta de mierda. Creo que no había tenido ninguna muerte. Y ahora me vengo a morir. Ay, andate la puta madre. Que te parió. Y tu hermana la puta. Dale, aparecí acá. Como habías aparecido antes. ¡Date la mierda! ¡Pero concha! Ay, pero ¿por qué no le pegás un huascazo a tu madre? Mierda. Listo. Te jodiste. Puta de mierda. Puta de un dólar. Mierda. Vale. Ni siquiera un dólar, che. Tan fea que... Y acá ya sé que me van a matar. A matar, me van a matar. ¡Dale! ¡Pero moríte! ¡Mierda! ¡Tenés chale con ti, va! ¡La puta hormiga! ¡Dale! Te jodiste. Te jodiste. Sí, luchemos juntos. ¡Ah! ¿Estás acá conmigo? No me había dado cuenta. Parece que estoy luchando solo. Tiganón de mierda. El enderio de 15 a nuestra presencia. Sí, él conoce nuestra presencia. ¡Sí! Dice que encontramos cada vez más resistencia. Que cada vez más difícil. No me digas. No me había dado cuenta de esto un poco. El triste destino de estos otros... Es un desastre. ¿Qué? Su triste destino será nuestra fortuna. ¡Punta frase, mordigao de mierda! ¿Pero por qué? ¿Por qué? La magnum... Esa mierda y... Este juego es una mierda. No, no. No lo descarguen. No lo jueguen. Nada, nada. Una mierda. Una mierda. Estoy dando cuenta que por hacer let's plays... Varia gente se lo descarga. Lo cual me hace sentir bien. Y a la vez mal. Porque cuando les preguntás si se lo descargó por mí... Te dicen que no. Y en realidad sí. ¿Qué hay acá abajo? Hay algo acá abajo. ¡Ah! Me querían joder. Sí, me querían joder. Completamente. Ay, no, no. No, no, no. Subí, 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 subí. Eh, sí, exploró hasta la última esquina. Sí, la verdad que sí. Tengo presa. Ven acá. Estos hijos de puta. Todos están vivos. Así que les recomiendo joderlo ahora. Ahora que tienen... ...oportunidad y que es lo fácil. Ese cabrón también está vivo. Se prendió fuego. Bueno, acá rompen esto, 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 esto y pasan. Abriste mierda, pero... ¿Cómo odio cuando se buggean las puertas? Mierda. Open. Open. Bien, sin ganada. Esta mierda. Ah, están clavadas. Mierda. Vámonos. Ay, la puta, fat zombie de mierda. Ah. ¿Cómo odio a los fat zombies? Sí, esto es una especie de hijo de puta, pero mierda. Esto es una especie de bug. Sí, esto es un pico, una picota, así le dicen acá. Eh... Es un bug que tiene el juego, no sé por qué. En el portal me pasó lo mismo, en el DLC de portal. De 400 mapas que al final no lo hice. Y creo que no lo voy a hacer. Porque no quiero. No sé, nunca lo pasé los mapas esos. Supone que voy a pasar esta mierda. Pregunto, ¿no? Cómo... Ah, cierto, 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 cierto. Cresce... Me está diciendo que mi lógica me da fama y... Pura mierda. Lista. A ver ahora. Con 500 kilos A ver ahora Esto sigue bajando Sigue bajando Sigue, sigue, sigue Ahora se preguntarán Cómo llegar hasta el Vortigaunt Ni puta idea De cómo el Vortigaunt Va a llegar hasta acá Uy, qué lindo Qué lindo Cómo voló Ah, este sigue vivo Eh, bien El saludito de estas tarbitas Este, este está vivo Este está vivo No hay que ser estúpido Para darse cuenta No, te jodiste Bom, te jodiste a vos solo Ven acá Como esta mierdita Eh, no Esto ya está Ahí Guardamos Ahí está Ay, no Pero mierda Mierda No, así no era Así no era Necesito esto Para ponerlo acá Cosa de que tarde el doble en subir Ok, ahora sí Y ya está Ahora tiramos toda la mierda Para poder subir tranquilamente Y listo Qué lindo Qué lindo Cómo los mata El bote Bueno Sí, sí Me está chupando el culo Pero pasada mierda Uy, qué lindo Qué lindo Excelente Bueno, dice que sigas Dale, vamos Uy, este no le fue bien Ya está La otra mitad Mierda Ay, mierda 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 Sí Ay, mierda Una temeridad Mierda Mierda Esto te lo voy a tirar Y te vas a cagar Aunque creo que los tiró él Ah, ah, hijo de puta Hijo de puta El mismo Bortigao Me quería matar Eso Sería Un Free Like Free Ninja Mierda Me salvé de puro pedo De puro pedo Ahí vieron Un atentado Me intentó matar Me intentó matar Bueno, en realidad quería matar a los zombies Pero yo no sabía que había zombies Me cagué Pero bueno Todo esto para salvar a Alex Ni puta idea de qué obstáculo Ni puta idea Ay, era una granada Lo que tenía Bien, por acá no es Así que Obvio que por acá Bueno, él me sigue No sé cómo Ay, mierda Sí, no hay escapatoria No hay escapatoria Uy, pobre del zombie Pobre del zombie Mierda Uf Uf, 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 uf Ah Qué adrenalina Que tiene este Mierda Que tiene este Half-Life Una adrenalina Increíble Ah Hijo de puta Me cagó Me cagó todo No hay escapatoria No hay escapatoria Un 똑같unida S Jo 좀 VO